Libertad Cuántas veces me he perdido Por hallar la libertad Sigo, sigo perdido Con seguridad Seguro, seguro Que estoy perdido Pero, pero contento A veces triste lo sé Pero sin resentimiento Cuántas veces me he perdido Por hallar la libertad Sigo, sigo perdido Con seguridad Seguro, seguro Que estoy perdido Pero, pero contento A veces triste lo sé Pero sin resentimiento Por la libertad 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 Gracias Medellín, gracias Colombia, gracias mundo, planeta Gracias por ver el video